¿Y tú crees que lo que estás haciendo hoy es lo que te va a llevar a hacer lo que quieres hacer el día de mañana? Considero que sí es el lugar en donde quiero estar. No, siento que soy conformista. No, no. Es el lugar donde quiero estar, pero siento que es el lugar donde debo estar y me va a llevar a... o es como un paso o el camino para poder llegar a donde quiero. Es el que necesito para poder llegar a donde quiero. Mejores oportunidades, donde pueda tener un pleno desarrollo como persona. Busca y encuentra cuál es el motor de tu vida y síguelo. Los sueños no se encuentran en la meta. Hay que trabajar en ellos y disfrutarlos durante todo el camino. Hice lo que tuve que hacer antes para llegar hasta aquí, hasta donde estoy. Y estoy orgullosa de eso, de las pequeñas cosas o grandes cosas que hice para llegar a donde estoy. Y sé que esto también me va a llevar a donde quiero estar en un futuro. Entonces estoy muy feliz en donde estoy hoy. Yo soy Denise Fusher y esto es Tuiris.com